Las palabras, a ver a esta audiencia, del profesor Raúl Olvea que en esas décadas ha visitado Palazzo de Gobierno y se ha dado un abrazo fraterno con el expresidente extinto ahora, Fernando Belaúndez Terri. Claro, como alcalde visitó junto con Jantete Uruguay. Escuchamos, a ver hermanos. Hoy solo quiero escuchar psicores de colina, para volver a vivir después de haber caminado insómico por tantos caminos del mundo, José Luis Ayala. La pasión por interpretar melodías en los instrumentos llamados psicos y en el ámbito de la región Puno y otros, cada día es más creciente. Todo ello se manifiesta y cada año en los diferentes lugares, como pueblos, universidades, colegios secundarios, comunidades, cada año se agrupan nuevos conjuntos psicores. Ocurre aproximadamente desde los años 1960. En Conima se cultiva esta música desde nuestros ancestros, muy posiblemente desde los anteriores a 1500. en la colocación de la primera piedra de la Villa de San Miguel Alcángel. Ya existía un conjunto de psicores bien formado que participó en este, en este certamen importante, ejecutando muchos sueños de su creación, cuyos componentes hacían ya vibrar notas variadas en su armoniosa ejecución de melodías. Es de larga tradición musical los psicores cantos de Urube de Conim. En el presente, es un conjunto emblemático, cuya denominación en la actualidad es conjunto de danzas y música autóctona cantos de Urube de Conim. La agrupación, en el año de 1939, viaja a la ciudad de Lima, bajo la conducción del dirigente de entonces, don Natalio Calderón Fuentes, el abogado Vicente Mendoza Díez, y otros a la fiesta de Amancay, días del niño, 24 de junio. Alcanzó fama al presentarse en los diferentes escenarios como el Club Automóvil Turing del Perú, en el Congreso de la República y otros. Fueron otorgados con medalla de oro y diplomáticos. De entonces, los psicores de Conim, los psicores de Conim ya tenían buenos que producían grata impresión en el espectador. Temas como Zoraida, Camacho, Coquendo, 5 de abril, Pico, y otros. El dueño Zoraida fue nominado en honor a la madre del puesta autor de 5 metros de cuema, Oquendo. Oquendo fue dedicado al puesta Carlos Oquendo de Amar. 5 de abril, fecha del nacimiento del abogado Vicente Mendoza Díez. El tema Pico en honor de Augusto Mendoza Pineda, hijo del abogado Vicente Mendoza. Don Lucio Víctor Calderón Pacolicón, hijo del señor Natalio Calderón Fentes, asume la presidencia del conjunto de Sicures Cantatibure en el año de 1960. En una reunión de ensayo con todos los integrantes, propone realizar un concurso de danzas en coordinación con la municipalidad distrital, con la participación en todas las parcialidades. Fue y finalmente que finalmente se hicieron efectivas. En el año de 1962 se realiza el primer concurso de danzas y música autóctona en la plaza de Conina. En este evento fue ganador la danza callamachos del aire y chicasaya García Leal de Cambría. En el año de 1963 se realiza el segundo concurso de danzas y música autóctona en la plaza de armas del pueblo de Corinto. En este certamen fue ganador ocupando ocupando en primer lugar la danza satires de la yuculcata y tapata. En el mes de noviembre de 1963 con motivo del aniversario de la ciudad de Puno realiza una presentación de danza y música autóctona de Conina en la plaza de Toros Arenas del Lago lo que fue premiado en una resolución prefectural que declara al distrito de Conina como la capital folclórico de Conina de Puno en el mes de marzo del presente año o sea del mes de marzo del año de 1965 viaja a la ciudad de Lima la agrupación conforma 46 artistas entre músicos de danzarines llevando para actuar en los diferentes estadios de la ciudad capital las siguientes danzas autóctimas los auquiaus satires payacuyas soldados payapaya turcos y millanos y oquelas callamayo callaguayas otros y cures ojnaquenakena han ojenakena se atripule pastorcito chico moren durante el trayecto se presenta se presentaron en las diferentes ciudades como guancané puno arequipa canal 6 de la ciudad blanca en la ciudad de Lima actuaron en los siguientes escenarios en el instituto cultural peruano norteamericano ruinas de poruchuco paraminfo del ministerio de educación radio nacional del perú poliseo nacional parque oliva de san mecido casa de la cultura y el poliseo nacional jose parma como una presencia de testificar la estada y la ciudad de Lima el conjunto fantástico lunes se hace presente en el palacio de gobierno del entonces presidente constitucional de la república arquitecto fernando de la un de terras que lo recibió en el salón salón dorado donde ejecutaron insicurio el himno nacional del perú y el hueino de la un el señor presidente muy emocionado bajó del palco y los abrazó a cada uno de ellos integrantes y acompañantes que por primera vez ejecutó nuestro himno insicurio luego realiza la primera grabación o long play en la disquera su sello o de un que existía ya en la ciudad de Lima se hizo con 12 temas que para lo posterior fue histórico bajo la presencia del señor Fernando Calderón Villasante en 1963 hace la segunda grabación en la disquera de la ciudad de la paz en la disquera alborado con 20 temas a la fecha posee un cómodo de grabaciones participaciones creaciones que hace una fundamentación histórica del pueblo de Mara de Conima de larga tradición musical profesor Raúl Bordea Patrono un aplauso bueno una recién histórica del que en vida aún y fue personalmente a abrazar a Fernando Laúl de Terri en el año 65 muchos danzas que todavía se han perdido nosotros ni sabíamos no conociamos los de la juventud ¿no? en verdad hay que seguir rescatando la cultura conimeña de la juventud